Señores, nos encontramos aquí con una cliente que vino y creo que está satisfecha, ¿verdad? Ay, excelente, gracias a Dios. Me gusta, buen precio, económico todo, muy fino, muy elegante. Me gustaron todas las áreas, hasta de ropa, excelente. ¿Qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que más te llevaste? Ay, mira los productos ahora mismo. Tengo este angelito ahí están. ¿Tú son los angelitos ahora para decir? Claro, está muy económico porque está todo barato. Me gustó. Claro, no, yo veo que tiene cipas de cositas para el hogar o bueno, como angelito que dijiste y eso. Pero, es suertele a la gente entonces que venga aquí al yugo. Tienen que venir para acá, aquí está el mejor precio, te lo recomiendo. Así que ustedes saben, señores, estamos aquí en el área de ferretería, como ustedes pueden ver, el área donde usted encuentra la cosa del hogar, la televisión, cosas para la cocina, bien chévere. Pero vamos a ver, vamos a ver quién encontramos por aquí en los partidos y vamos a ver qué dice la gente. Vamos a preguntarle a este cabrón qué le ha parecido las ofertas y estar aquí, que el yugo está aquí en San Maracón. Bueno, buena tarde. Para mí es un gusto visitar a Jumbo. La oferta está muy buena, está muy buena. Soltamos a los clientes que vengan para que aprovechen la oferta. ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno, la oferta de electrodomésticos. ¿Electrodomésticos? Sí. ¿Es que se está bateando? O ahí que estás rompiendo. Gracias, señoría. ¿Y aquí? ¿Cómo viene el líder? Dime, dime de esto, de la oferta, ¿qué fue lo que más te gustó? No, yo trabajo aquí en empacadores. Tú trabajas aquí, tienes flow de empacadores, mira. El empleo manía aquí en San Francisco. Pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, vamos aquí, ¿y aquí? No se me vayan aquí, mijo. No, en serio. Todo bien, todo bien. En verdad, tiene mucha calidad, mucha diferencia y es muy buen precio. Está muy asequible a todo el público, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué te parece Jumbo aquí en San Brasil? Excelente, magnífico el desempeño que han tenido desde que comenzaron y todo. Y que sigan, que sigan adelante, que es un gran inicio, una gran iniciativa para traerlo a la ciudad de San Francisco Macorí. Gracias, manito. Señores, mira, aquí están los del hogar, lo importante del hogar, los microondas, aquí con la costa del hogar. Vamos a ver, señores. Y aquí, ¿me puede hablar un poquito de lo que le ha parecido Jumbo? ¿Quién se llama? Ah, no, bien, excelente, mucha variedad, buenos precios, calidad, así que si no he venido, hagan a todos presencia. ¿Qué fue lo que más le gustó de las ofertas? No, todavía estoy viendo, a ver cuál es la que más me puede llamar la atención, pero muy interesante todo. Claro, claro. Así que ya están, señores, ahí escucharon un poquito de lo que son las personas. Las vamos a seguir por aquí, hasta el área de la televisión, que la gente está emocionada. La televisión, mira, vamos aquí. Ah, pero se me fueron los muchos pobres. Así que yo te decía, señores.